Vamos a ver lo que está pasando en las escuelas. Estuvimos en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla allá en la colonia Independencia y platicamos con el profesor Pascual, quien es el director de esta escuela. Vamos a ver lo que nos dice de cómo ha sido esta transición, esta nueva forma de dar clases en las escuelas, que ojalá y poco a poco vayamos recuperando la normalidad que teníamos. Y aunque dicen que la pandemia llegó para quedarse, ya hubo otra pandemia hace 100 años y se fue. Esperamos que así sea esta porque se pudo controlar. Vamos a ver lo que está pasando por el momento en una escuela como botón de muestra de lo que pasa en todas las escuelas. Profe, son muchas preguntas. Yo quisiera iniciar por el final. Este regreso a clases que ha sido distinto, ¿cómo les ha caído? ¿Cómo se han adaptado a ello? ¿Cómo se han adaptado? Pues mira, con la planeación y organización que nos ha sugerido la autoridad federal, la autoridad estatal y las autoridades educativas, hemos tenido un regreso seguro, un regreso organizado, planeando con los papás y coordinando el filtro de casa para que de ahí los alumnos partan hacia la institución con las medidas necesarias. En la escuela el filtro escolar que a la entrada se establece todos los días con termómetros para checar la temperatura de los niños y el gel antibacterial para que lleguen con higiene. En el interior de los salones se sanitizan diariamente con el aseo, el líquido sanitizador. Los maestros tienen en cada uno de sus salones el gel también, el papel sanitario, los baños. Se tuvieron que readaptar para que hubiera el agua suficiente y que el jabón de manos estuviera al alcance de todos los chicos en todo momento. Ok, entre otras preguntas estamos viendo que no vienen digamos todas las horas completas como antes, hoy se tienen que tandear las horas, ¿no? ¿Cómo es eso? Es correcto, mira, por la población que tenemos nosotros, que tenemos casi mil alumnos en esta institución, la sugerencia que se nos dio a través de los consejos técnicos escolares, se realizó una sesión la sesión. El primer día lunes acuden los alumnos que su apellido es de la A a la M, el día martes de la N a la Z, el día miércoles nuevamente A a la M y así sucesivamente vamos haciendo un recorrido para que en 15 días los alumnos tengan seis sesiones fijas con sus respectivos maestros. La hora de entrada es con una de 10 para las 8 a las 8, alumnos de quinto y sexto año. De 8 a 8, 10, alumnos de tercero y cuarto y de 8, 10 a 8, 20, 8, 25, alumnos de primero y segundo grado para evitar las concentraciones masivas en los aguanes o en los accesos de la institución. Ok, ¿qué pasa con los alumnos que vienen lunes y el martes no tienen clases? ¿Cómo manejan esa parte del día que no vienen? Con la sugerencia de que los alumnos atiendan el programa Aprende en Casa y que ya está actualizado, programado y reciben los maestros evidencias de su trabajo para poder registrar una evaluación. Ok, entonces si toman en cuenta los días que no vienen, digámoslo así. Desde luego que sí, además de que el maestro al tener dividido el grupo, la sesión que se da el lunes se da el martes para que toda la actividad de los alumnos vaya empatada en este periodo de regularización que se establece de septiembre a noviembre, para lograr que los alumnos que en la etapa a distancia no alcanzaron los aprendizajes esperados, en esta etapa remedial puedan consolidar los aprendizajes esperados. Claro, ahora esta parte donde se organizan de un día sí, un día no, los horarios, ¿esto ya es conforme la escuela lo decida o hay un programa universal? Bueno, fue la recomendación que se nos dio a través de los consejos técnicos escolares, fue la sugerencia de las autoridades y en nuestro caso fue muy aceptable porque pues tenemos grupos hasta de 50 alumnos, entonces habría que dividirlos para que no tuviéramos en el aula más de la cantidad que tiene la capacidad del mismo salón. Ok, profesor, ahora vamos a remontarnos. Hubo casi dos años que la escuela no tuvo alumnos y bueno, pues un inmueble cuando se queda solo se deteriora. ¿Cómo pudieron sortear esa parte? Mira, durante esos 18 meses, con un empate con los dos turnos, estuvimos dándole mantenimiento a la institución. En lo básico, la limpieza, el observar que el mobiliario estuviera en condiciones, que no hubiera vandalismo, que afortunadamente no se dio, la institución cuenta con cámaras de seguridad y estuvimos en contacto ambos turnos para estar no dejando el edificio, la infraestructura al abandono. Siempre con el personal, cuando alcanzó el recurso para pagarle al personal de intendencia, les seguimos pagando para que estuvieran al tanto de la institución. Cuando ya no alcanzó el recurso, pues a través de los oficios que teníamos que hacer a la dependencia municipal de seguridad pública para que nos brindara ciertas características de seguridad en las instituciones. Habla de un presupuesto, ¿ese presupuesto de dónde salía para pagar el mantenimiento? Hasta donde alcanza, siempre hemos sido las instituciones a través de los padres de familia con sus aportaciones voluntarias, el mantener las instituciones. En este caso nuestro requerimos de dos conserjes, requerimos de una secretaria y ahorita los papás afortunadamente respondieron muy bien, por eso se ha podido reactivar de una manera rápida el ejercicio de la atención a los niños con todas las condiciones de higiene y la parte socioemocional por parte de los maestros, que es muy interesante. Ya para terminar, ¿cómo ve a los alumnos hoy que ya regresan a clases? Pues sí, como lo hemos visto en las entrevistas de otras televisoras, los niños están contentos, están motivados a regresar y más porque estamos conscientes que el trabajo del maestro es, insisto, el trabajo del maestro es, no se puede sustituir, el maestro es esencial para aclarar dudas, para fincar el conocimiento y para poderles brindar la seguridad que ellos necesitan. Empezamos todos los días con la parte afectiva, la parte emocional, la parte de la higiene y después entramos a los conocimientos básicos. Muchas gracias profesor, un saludo a todo el magisterio porque todos los maestros y maestras de Nicolás Romero y de toda la entidad mexiquense, estamos haciendo la parte que nos toca para que la educación siga en su proceso. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias, buen día. Amigos, continuamos con más Noticias NTV. El maestro Pascual siempre solidario, siempre abierto. Gracias maestro, le mando un saludo y también...